El ataque con ácido del cual fue víctima Natalia Ponce de León se convirtió paradójicamente en el rostro visible de la tragedia que viven las personas que sufren en carne propia, literalmente, este abominable delito. Su tía Marina Gutiérrez de Piñeres dialogó sobre el proceso de recuperación, las afectaciones a su vida y la fundación que lanzará su sobrina en unos días para trabajar por la recuperación de la dignidad de las personas afectadas. Buenas noches, justo esta semana se cumple un año desde que Natalia Ponce de León fue víctima de un ataque con ácido en Bogotá, por eso hoy nos acompaña su tía Marina Gutiérrez de Piñeres. Bienvenida, soy Autónomo Televisión. Muy buenas noches, muchas gracias, un honor para mí. Señora Marina, cuéntale a los televidentes quién era Natalia Ponce de León hace un año. Natalia Ponce de León es una persona que siempre ha luchado por salir adelante, es la única mujer entre dos hermanos y una guerrera, siempre ha sido, no solamente ahora, ahorita salió con mucho más su espíritu guerrero, pero la cual siempre estudió, estudió, salió adelante, quiso aprender inglés, trabajó durante tres años en Bogotá, ahorró, se fue para Londres a estudiar inglés. La única diferencia que hay de allá acá es que una persona, un psicópata, decidió un día acabar con su rostro. Hoy, hace un año, es lo mismo de hace, que vamos a cumplir un año, es el mismo dolor de hace, del 27 de marzo del año 2014, cinco y media de la tarde. Jonathan Vega, ¿qué siente usted de la familia, incluso ella, cuando escuchan este nombre? Ay, son unos sentimientos encontrados. Hemos tratado toda la familia y creo que lo hemos logrado, no sentir odio, porque pienso que uno cuando tiene el alma llena de odio, pues eso es lo que transmite y toda la energía positiva se la hemos puesto, es para la recuperación de Nati y estar apoyando a ella y a mi hermana, que es la más guerrera de todas las guerreras. En este caso, hay un responsable identificado, afortunadamente no queda impune, como en muchos casos de ataque con ácido en el país. ¿Qué espera la familia? Vemos que el fiscal pide 35 años de condena para Jonathan Vega. Nosotros esperamos que la justicia en Colombia haga lo suyo, lo que sí está trabajando Natalia mucho, y ya lo hizo, estuvo ya en el Congreso de la República, ha estado trabajando en que cambien, modifiquen la ley. Uno no puede concebir que esto esté tipificado como un delito de lesiones personales, con una pena máxima de 16 años, cuando le atrofian la vida a una persona por completo. La ley cambió en julio del 2014, si no estoy mal, que pasó de tres años a 16 años el tiempo de condena a estas personas que atacan. Aparte de que se haga justicia, que reciba una condena, digamos para resarcir en algo, no total, por los daños físicos, morales, psicológicos que se puedan presentar, ¿se cuestiona la familia por qué constantemente, o ya hace parte del pasado y hay que resurgir? Esto sí es como el ave fénix que uno resurgió a las cenizas, Nati resurgió a las cenizas. Para ella ha sido un proceso, y pienso que para todas las personas que más con ácido, atacas con ácido, Nati es esa, sigue siendo ella, pero con su rostro distinto. Pero a veces uno dice, no, yo hay días que me voy y pienso, ¿por qué? Es que esa es la pregunta que más le duele a uno. ¿Por qué, sin razón de ser, ninguno es explicable? Pues que esto, este señor, que era el amigo de Natalia, un señor que vivió al lado de ellos, que fue un vecino, y desde que la vio, conoció pequeño, se obsesionó con Natalia. Le han realizado, creo que 17 cirugías, este año le han realizado 4. 4, el 19 de enero le realizaron una cirugía que fue quitarle toda la piel que le habían puesto de toda esta parte. Lo que tengo entendido es que son 17 de 60. Entonces, el riesgo, cada vez que ella va a la clínica, son operaciones las que menos duran, duran 5 horas, 8 horas. Entonces, el riesgo en una sala de cirugía es muy grande. Natalia se les ha quedado dos veces en las cirugías. El 29 de abril será esa audiencia donde se va a juzgar a Jonathan Vega. ¿Están optimistas de que se dé una pena ejemplar por homicidio, también intento de homicidio? En el momento en que sabemos ya que se están acercando los días, indudablemente a todos nos coge una ansiedad muy grande. A Natalia le da una ansiedad muy grande. Porque Nati piensa y creo que todos pensamos que donde este señor lo dejen suelto, mata a Natalia. Porque la obsesión es tan grande por ella, que si llegó a hacer lo que hizo y no cumplió su cometido, imagínense lo que le pueda pasar a Natalia. Uno no puede echarle todo el muerto a la justicia por una razón muy sencilla. Es que no pueden hacer nada distinto porque la ley era una ridiculez. En este momento en el Congreso de la República se está trabajando sobre la reforma de esa ley. Nosotros somos el segundo país del mundo con más personas atacadas con ácido. El primer país ha bajado su índice porque tiene la opción la persona que ha sido atacada con ácido de solicitar que la pena de la otra persona sea la misma que le hizo él a ella o ella a él, como sea. O sea, qué me lo conoce. No estamos pidiendo eso, indudablemente. Dicen adagios populares, lo que a uno no lo mata lo hace fuerte. De una crisis hay que hacer una oportunidad. Finalmente, contémosle lo que está haciendo Natalia con esta fundación, cómo se llama, cuándo empieza a funcionar. Sí, eso es cierto. No lo había oído, pero tienes toda la razón. La misma Nati me dice, tía, he descubierto unas cosas en mí que no sabía que tenía. Y efectivamente, el 9 de abril hace el lanzamiento de su fundación. La fundación se llama Fundación Natalia Ponce de León. Y especialmente tiene tres objetivos principales. Prevención, atención y recuperación para las personas porque no todos han tenido. La ventaja que ha tenido Natalia, la EPS, la ha cubierto absolutamente todo. Gracias por aceptar la invitación de Soy Autónomo Televisión. Esperamos, por supuesto, la recuperación de Natalia. A ustedes.